Quieres que todos nosotros seamos. Por eso llenos de humildad te suplicamos, envía desde el cielo el rocío de tu espíritu sobre estos dones que hemos separado para ti. De manera que este pan y este vino se transformen para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que fue el que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque fue él mismo y lo sabemos. En la víspera de subir a la cruz para redimirnos, se sentó a la mesa en la última cena de su vida con sus amigos. Tomó el pan en sus santas y venerables manos. Te bendijo y te dio gracias, Padre bueno, y luego lo partió y se los repartió diciéndoles. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Y de igual manera, cuando terminó de cenar, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te bendijo y te dio gracias, Padre bueno, y luego lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, con nuestro arzobispo Celestino, con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los que estamos aquí reunidos, los que están unidos a nosotros a través de los medios, nuestros parientes, amigos y conocidos, especialmente los que están enfermos de COVID o de cualquier otra enfermedad, los que están solos, deprimidos, tristes, sin amor, sin esperanza, tal vez con deseos de quitarse la vida. Reunidos en comunión, veneramos con toda la Iglesia la memoria, ante todo, de la siempre Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, la de su amado y fiel Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo momento tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura del sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo al participar aquí de este cáliz, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo Señor nuestro. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros parientes, amigos, bienhechores y conocidos que nos han precedido en el signo de la fe y que duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédenles el lugar del consuelo y de la paz por Cristo Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenlos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos que no tenemos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Los fieles a la enseñanza, al ejemplo del Señor, llenos de alegría y de confianza, digamos, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendiga a nosotros tu reino, hágase tu bondad en la tierra como en el cielo, dándanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos siempre libres de todo temor y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la par les dejo, mi par les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La par del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que llegue a todos los corazones de los creyentes y que de sus corazones la transmitan en sus hogares, en la sociedad y en la iglesia. Cordero de Dios que quita el regalo del mundo en piedad, en piedad. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad, en piedad. Cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo que quita damos la paz damos la paz. Damos la paz. Damos la paz. Damos la paz. pero una palabra la paz para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo que vamos a comer y a beber nos fortalezcan en el amor hasta la dicha eterna. Amén. Seguida voy a acercarme a cada uno para darle la santa eucaristía. Amén. 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 Ya no eres malivino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas Creo Jesús mío que estás Real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacer Ahora sacramentar dentro Ven al menos espiritualmente Mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor Señor no permita Que me aparte de ti Más que me llena de alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Yo tengo todo Yo tengo aquí Ya no falta nada Yo tengo todo Te tengo aquí Te tengo aquí Tú tan grande Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como no te voy a adorar Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno